Muchas gracias al equipo de Ford México por la invitación a este fórum. Me gustaría enviar un fuerte abrazo a la audiencia, esperando que ustedes y sus familias se encuentren saludables. Hoy más que nunca me siento sumamente orgullosa de trabajar en la industria cuyo propósito es mejorar la salud de las personas. Pfizer en particular ha trabajado desde el inicio del brote para que sea el mundo una respuesta rápida y de largo plazo y nos hemos entrado en tres áreas claves. Asegurar el suministro de medicamentos a los pacientes que lo necesitan, apoyar a los gobiernos del sistema de salud y trabajar en la búsqueda de vacunas, diagnósticos y tratamientos para ayudar a la lucha. Nuestra experiencia de 170 años en el mundo y casi 70 años en México nos ha enseñado a contar en todo momento con planes de contingencia para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes de una manera ágil, confiable y, por supuesto, con la más alta calidad. Mantener la comunicación acertada y transparente para resolver las necesidades de los clientes, socios, distribuidos y colegas aplicando todos los protocolos de seguridad para evitar contagios ha sido clave para que nuestra cadena de valor no se vea gestada. En el caso de nuestra planta de Toluca, contamos con un almacén automatizado que nos permite optimizar el espacio, así es también como agilizar los procesos y tener una operación con mayor confiabilidad y trazabilidad del inventario para llegar a todos nuestros puntos de venta. Además, como un ejemplo, a través de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la MIF, en colaboración con la Asociación de Emprendedores de México y el Centro de Competitividad de México, tuvimos el compromiso de hacer pagos anticipados a pequeños proveedores, ya que reconocemos las dificultades que enfrentan estas empresas. Estas buenas prácticas sin duda le han permitido a Pfizer anticiparse la toma de decisiones estratégicas y optimizar los recursos necesarios para seguir creando innovaciones que cambien la vida de los pacientes. Asumimos este compromiso adaptándonos de inmediato a la situación para atender la demanda de medicamentos que permitan a las personas continuar con su tratamiento médico en diferentes áreas terapéuticas, lo que es sin duda para nosotros una prioridad. Estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida y salud de las personas y en ese sentido invirtiendo riesgo para encontrar una herramienta efectiva de prevención. Un ejemplo es el desarrollo de nuestra vacuna para prevenir la infección en colaboración con la empresa de biotecnología alemana BAN. Sin duda la forma de consumo no va a ser la misma después de que en México se levante la emergencia sanitaria que empecemos a regresar a la llamada nueva normalidad. Miles de empresas y millones de personas deberán coexistir con un nuevo modelo de oferta y demanda, aunque aún las reglas después no están tan claras y que cuando damos a ser una oportunidad para adaptarnos mejor al mercado. En Pfizer teníamos claro que el futuro nos exigía ser aún más creativos para entender de mejor manera las preferencias de los pacientes, de manera que pudiéramos satisfacer de forma más ágil sus necesidades de salud, desde las más inmediatas hasta las no cubiertas o para las cuales aún no existe un tratamiento. Justo pensando en el futuro, desde el año pasado, nos reinventamos en Pfizer con base en el propósito de generar innovaciones que cambien la vida de los pacientes, poniéndonos la meta de traer al mundo 15 nuevos medicamentos para el 2022 y con ello beneficiar a más de 5 millones de mexicanos cada año. Este compromiso nos hizo replantearnos desde antes cómo debíamos realizar un cambio interno en la organización y poner en marcha toda la maquinaria para potenciar el talento de nuestra gente, continuar ofreciendo la investigación y desarrollo a primer nivel, liderar la conversación en salud, transformar nuestro modelo comercial y sobre todo ir a la cabeza de la carrera digital. Así, durante todas las fases de confinamiento preparamos para tener los canales tradicionales, pero sobre todo incrementamos la capacidad de experiencia en el entorno digital, donde ha habido un importante repunte en el comercio electrónico, la contratación de plataformas de streaming, aplicaciones móviles y, por supuesto, las consultas médicas a través de esta vida. El aislamiento social también ha cambiado los hábitos de las personas respecto al consumo de medios. Vimos un incremento sustancial en la búsqueda de información médica, de soluciones terapéuticas y de recomendaciones a través de internet y las redes sociales. Además, hoy más que nunca las audiencias son demandantes y están exigiendo respuestas rápidas y credibilidad del contenido que encuentran empresas vivas. Por lo que las empresas que les brinden información confiable y segura serán, después de que pase el periodo de cuarentena, las más valerinas. En ese sentido, precisamente la misión de Pfizer es poner en el centro de las personas. Eso nos ha favorecido para trabajar de forma más rápida y sencilla, potenciando los resultados en salud y experiencias positivas en ellos a lo largo de la cadena de valor. Estas experiencias abarcan desde la digitalización del descubrimiento y desarrollo de nuestros medicamentos, que incluyen también la participación de los pacientes en protocolos de investigación clínica, hasta la puesta en marcha de plataformas digitales y aplicaciones gratuitas para acompañarlos durante su tratamiento. En México en particular, también estamos muy orgullosos del éxito del programa de servicio médico global, que faculta a nuestros colegas médicos a seguir proveyendo diagnóstico, tratamiento y apoyo especializado a la población en la batalla contra este virus, principalmente en comunidades más vulnerables. Nuestros colegas, por supuesto, continúan recibiendo su salario completo y todos los beneficios sin cambio. En Pfizer estamos convencidos que hoy, más que nunca, la industria, el gobierno, la academia, la comunidad médica y la sociedad debemos unir esfuerzos para proteger vidas, para salvaguardar los empleos, preservar la estabilidad financiera, también incentivar el comercio y apoyar a todas las familias mexicanas. Por supuesto, en estos momentos, nuestro compromiso es seguir trabajando para restaurar al país y su plan de regreso a la nueva normalidad y proteger la salud y el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Muchas gracias.